Desde que el hombre pudo ver su rostro reflejado, lo que data de mucho tiempo atrás, el espejo ha sido un artículo indispensable en cada hogar. Incluso hay personas, especialmente las mujeres, que llevan su espejo a toda parte. Sin embargo, el espejo esconde un lado paranormal, pues hay quienes aseguran que los espejos son una puerta al más allá. Cuando te miras en un espejo, ¿sabes quién te mira al otro lado? Se dice que los espejos son puertas, las cuales funcionan de manera bidimensional, es decir, permiten el paso de almas hacia el más allá o viceversa. Comunican a los seres de esas dimensiones con la nuestra. En tiempos lejanos se le han dado varias facultades paranormales a los espejos. Los romanos decían que ahí aguardaban almas, y si rompías un espejo tendrías siete años de mala suerte. También los ibéricos le daban dotes de oráculo. Además, el agua le daba una facultad paranormal. Dependiendo cómo se reflejaba tu rostro, se podía decir si tendrías larga o corta vida. E incluso, el Feng Shui le da el poder de guardar grandes energías. Al acumularse, éstas desplazan las malas energías, lo que es el principio del Feng Shui. Las funciones de los espejos van desde ser portales capaces de atraer espíritus, como también almacenar almas. Su evolución en lo paranormal le dio un atributo para invocación de espíritus, y además se cuenta que lo que en realidad vemos en un espejo es nuestra propia alma. Como ya mencioné anteriormente, los espejos tienen la facultad de capturar almas. En algunas culturas, se retiran los espejos de cuartos donde están personas enfermas a punto de morir. Y si una persona muere en una habitación donde hay espejos, se deben cubrir o voltear hacia la pared, para evitar que el alma de alguien quede atrapada ahí. Se dice que verte en un espejo en horas de la noche, siguiendo algunos pasos, te puede permitir ver entidades atrapadas, o seres más perversos que un espíritu. Se recomienda no tener espejos en la habitación donde duermes, y en caso de tenerlos, se dice que debes taparlos mientras duermes, y por nada del mundo debes dejarlo donde se refleje tu cama. Esto es porque serías fácilmente atacado por espíritus negativos. En todas las casas, hay aunque sea un espejo. Se recomienda no dejarlo en el mismo sitio mucho tiempo, moverlo constantemente. De lo contrario, se convertirá en un portal sobrenatural, y serás más propenso a que entidades desconocidas te visiten. Los ritos de invocación con espejos y ouija, puede ser la peor de las mezclas oscuras que puedes hacer. Contactarás con muchos entes de los cuales no sabes si son buenos o malos. Sin embargo, ellos contactarán contigo, y alguno o algunos se pueden quedar cerca de ti. Y tal vez, pueden llegar a poseerte. El Dr. Caputo realizó un experimento donde colocó a varias personas a verse en un espejo. Se recalcó que muchas miraban una imagen distorsionada de ellas. Puede ser que aquí nos juegue una mala pasada nuestro subconsciente, o quien sabe. Sea cual sea el misterio que ocultan los espejos, si crees o no, no importa. Sin embargo, se han podido documentar sombras saliendo o entrando a los espejos, paradas en frente, pero de las que no puedes distinguir bien su forma. También se argumentan haber visto rostros distorsionados. Cabe resaltar que en todo esto entra la sugestión. A veces la mente imagina cosas debido al miedo que puede inundarnos. Pero hay una gran variedad de historias en las cuales se argumenta haber sido atacado. Está en ti creer o no. Pero la próxima vez que te mires en un espejo, asegúrate que el personaje reflejado al otro lado seas tú. No más para estar seguros. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo y nos vemos en otra ocasión. Esto fue La Caja Paranormal. Hasta la próxima. Te habló Orutrapsiur ZM.